La Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la UAM Xochimilco y el Laboratorio Aula Multimedia les dan la bienvenida a la vigésima semana de la cultura digital. Continuando con esta edición que lleva por título, Cognición, Arte y Emoción en el Ámbito Digital, me complace presentar a Sonpantle Revista con su ponencia Humane Átomo, un caso de hibridación literaria en la virtualidad. Esta ponencia está presentada por Ariel Fernando Cambronero, que es egresado de la carrera de Literatura y Lingüística con énfasis en Español en la Universidad Nacional. Actualmente cursa la maestría académica en Lingüística en la Universidad de Costa Rica y trabaja como investigador filológico en el Laboratorio Contexto, departamento vinculado a la FUNDEU RAE, y como corrector de textos en la revista mexicana Sonpantle. También contamos con la presencia de Axayac Atultavera, egresado de la Licenciatura de Filosofía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, maestro en MADEMS, filosofía por parte de la misma institución. Forma parte del colectivo cultural 3x20, con quienes ha participado en varios proyectos y en la producción de varias piezas audiovisuales. Colabora también en la revista digital Sonpantle y con el Encuentro Internacional de Filosofía y Cine Universitario. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a Sonpantle Revista y les agradecemos su asistencia. Buenas tardes. Bueno, como ya nos explicó un poquito, esta es nuestra ponencia. Está dividida en dos partes. La primera parte es una especie de cuestión muy rápida del contexto histórico y de algunos aspectos que al final generan esta cuestión sobre la hibridación literaria, que es de lo que nos va a hablar un poco mi compañero Ariel. La primera parte es sobre la crisis del arte y la democratización de los medios digitales. Y la segunda parte es propiamente la cuestión sobre la hibridación literaria. Bien, ¿cómo hablar sobre esta cuestión de la crisis del arte? A principios del siglo XX surgen las cuestiones del desarrollo técnico de una nueva revolución industrial. Surgen medios como, por ejemplo, la fotografía, el cine, los medios de reproducción de música caseros y este tipo de cosas que generan preocupación en varios estudiosos, principalmente en los estudiosos de teoría crítica, que son un grupo de pensadores derivados del marxismo. Y se plantean cómo es que este desarrollo técnico y sobre todo la masificación de la reproducción de las obras de arte puede desvirtuar y echar a perder, en cierto modo, la propia obra artística. Para esto, el filósofo Walter Benjamin establece el concepto de aura como algo que está impreso en la obra artística durante el proceso de creación. Y esta aura se va perdiendo conforme se masifica y se reinterpreta según los medios, según los medios en los que se va reproduciendo. Esto genera esa crisis, genera esa aversión a la masificación de los medios, sobre todo porque la mayoría de estos se ven controlados, obviamente, por las cuestiones meramente industriales. Eso, obviamente, generó esta cuestión de tal cual la industria del entretenimiento que abarca desde la música, fotografía, cine, por ejemplo, en el caso editorial, la masificación de las publicaciones editoriales a manos de unos pocos cuantos grupos que obtenían el control. Porque los medios no eran accesibles a todo el mundo y esa industria estaba influenciada por criterios políticos y económicos según las especificaciones, según el orden que estaba reinando en ese momento. Claro que siempre existieron espacios independientes y espacios que buscaban llevarle la contraria a las industrias masivas, pero al final casi siempre eran aplastadas totalmente por la misma industria o al no tener las mismas capacidades de solventar los gastos económicos, pues terminan siendo devoradas, aplastadas por la industria del entretenimiento masivo. Entonces, justamente, surge esta problemática sobre qué es el trabajo artístico. Es un poco idealista, un poco romántico pensar que el artista vive por el arte y trabaja para el arte, pero no es tan así. Desde siempre se han necesitado inversiones económicas para generar trabajos artísticos. Es un hecho, los pintores renacentistas tenían mecenas y desde antes ya existían gobiernos que pagaban a los creadores de todos los tipos de artes para poder que se dedicaran justamente a ese arte. Siempre ha habido eso, es un poco demasiado romántico, demasiado ingenuo pensar que el dinero no importa para la creación artística. Sí importa, sí es relevante, no debe ser una prioridad, pero está ahí, es algo presente. Y durante los principios del siglo XX, como se mencionó, la industria se fijó en ello y generó medios específicos para poder generar control y sobre todo ganancias, porque al final para todo dentro del mismo capital es eso, todo se reduce a ganancia, inversión y ganancia. Entonces pasa algo interesante. Recordemos que estas personas, los críticos, los filósofos, pensadores de la teoría crítica son neomarxistas y ven en el objeto de la obra de arte, la fetichización del objeto, porque entienden que el objeto de arte no es el objeto. Pero sin embargo, es una especie de contradicción, porque lo que están diciendo es el objeto desvirtúa la creación artística a la hora de tener esa reproducción masiva, y sin embargo, también se condena, por así decirlo, la estructura de la fetichización de los objetos. Hay una paradoja un poco interesante, porque al final llega o se deriva en la cuestión sobre qué es la obra de arte. La obra de arte es el objeto, y si el objeto está masificado, ¿cómo es que ese objeto puede no ser la obra de arte? Esto va por la siguiente idea. El objeto está ligado a una reproducción masiva, es un objeto de consumo al fin y al cabo, y entonces, para liberar esa cuestión de la pérdida de aura, el mismo capital se justifica haciendo o atribuyendo las cuestiones de la originalidad, que tiene que ver más sobre los derechos de reproducción que sobre la obra artística en sí. La obra artística no permanece alterada, no parece modificada, lo único que se modifica es los derechos de reproducción sobre esa pieza en específico. Así es como el capital o las industrias salventan la pérdida del aura, pero tampoco es tan así, porque el aura o la creación artística, al menos como más o menos lo vemos, está más allá, no tiene que ver ni con el objeto ni con la reproducción del mismo. La creación que está dentro del proceso de la creación artística es donde realmente radica el proceso, y sobre todo, en el proceso y sobre todo, el aura que se le da, está ahí. No es algo material, eso es a lo que quiero llegar, no se trata de un objeto, no se trata de un ente material, sino la creación artística está en otro lado, está en el mismo proceso de creación artística. Ahora, pasado mucho tiempo, después de esta cuestión de la crisis, y llegamos a los principios de los siglos XXI, y con la cuestión del Internet, que surge como un medio para compartir información de manera libre de una universidad, entre universidades y demás. A partir de este medio, los creadores logran solventar varios problemas que la industria habría generado. De nuevo, mucho del proceso de creación dependía de las manos de las grandes industrias, porque al final ellos eran quienes controlaban los procesos de creación, no cualquiera podía sacar un disco, no cualquiera podía imprimir un libro, todo dependía de las posibilidades económicas, y el Internet rompe esa barrera. Y lo más importante es que se generan comunidades digitales específicas para la difusión libre de este tipo de conocimientos. Es decir, uno busca algo específicamente en Internet, porque es ese espacio donde existen nichos muy específicos. O sea, quien comparte algo siempre va a tener una audiencia, porque existen grupos y comunidades que están ligadas a ese tipo de conceptos, a esas ideas que están buscando. A veces eso no siempre es bueno, pero en este momento sí vale la pena ser idealistas y pensar que en Internet es posible librar las trabas y los problemas que pueden generar los medios antiguos, los medios tradicionales. A una persona puede publicar su propio libro desde sus casas, desde sus propios medios, y darlo a conocer a más personas. Esto también tiene que ver con una cuestión de la apropiación del espacio digital. Ya no se trata de un medio que esté superditado a intereses que, bueno, seamos optimistas. No se trata de un medio que esté superditado a intereses de otros lados. Uno puede crear su propio grupo, su propia comunidad, y de ahí dar a conocer lo que esté creando. Va un poco por ahí esta cuestión sobre lo que posiblemente va a hablar mi compañero Ariel, que tiene que ver con las cuestiones de la hibridación literaria. Adelante, Ariel. Muchas gracias, AXA. Bueno, yo les voy a hablar sobre la hibridación literaria. Hay que entender el fenómeno de la hibridación en general en todas las áreas del arte, como un resultado de toda esta mercantilización del arte, y también nace a raíz del mismo carácter innovador que tiene el arte, que siempre trata de mejorarse, de innovarse, aunque sea tocar el mismo tema. Bueno, tocarlo, pero de diferente manera, ¿no? Y, por supuesto, vamos a enfocarnos específicamente en la hibridación literaria, o sea, en la industria literaria como tal. ¿Qué es la hibridación literaria? Bueno, la hibridación literaria es la combinación o mestizaje de géneros o formatos para formar un nuevo texto literario. Aquí hay que entender varios elementos. Bueno, el primero es que esta hibridación no solamente se tiene que entender como una combinación de algo, sino así, sin ninguna razón, ¿no? Es decir, el objetivo principal es llegar a nuevas audiencias, el ser cada vez más exótica para poder llamar la atención y, por ende, ser comprada, ¿no? Porque al fin y al cabo es un producto. Entonces, mientras más llame la atención, combinándose con otros géneros u otros formatos, mejor, ¿no? Y también, en el caso, no es ningún secreto, ¿verdad?, que la parte de la virtualidad ha permitido que, por ejemplo, ciertos libros sean más fáciles de conseguir que antes, donde solamente podíamos conseguirlos en las librerías, ¿verdad?, en formato físico, ¿no? Entonces, también hibridar formatos nos permite hacer que el producto sea, que llegue a más personas. Aquí también hay que entender otra cosa. Estamos hablando de la hibridación literaria como tal. Eso significa que el centro o la base de todo va a ser la literatura, va a ser el componente más fuerte, y los demás van a girar en torno a este. Bueno, hay dos tipos de hibridaciones como tal, la hibridación de formatos y la hibridación de géneros. En el caso de la hibridación de formatos, vamos a ver qué se van a hibridar, el formato físico y el digital. Aquí estamos ignorando toda la parte de la oralitura, que es toda esta tradición primitiva, oral, que se daba en las leyendas, historias que se pasaban de boca en boca, ¿no?, en los pueblos primitivos de toda parte del mundo, ¿no? Esa parte la estamos completamente ignorando. Ya es solamente desde el formato físico en adelante, que en este caso sería lo físico y lo digital, ¿no? Aquí hay un ejemplo que es una novela del costarricense José Roberto Sarabia Vargas, publicada en el 2016. La novela se llama Detective QR y el Adorno Desaparecido. Es una novela policiaca y de ciencia ficción. El libro se vende en formato físico. Sin embargo, tiene a lo largo de todo el texto varios códigos QR, los cuales tiene que escanear el lector a través de un celular u otro dispositivo para poder acceder a la información que permite completar la lectura. Eso significa que sin este acceso no se podría tener la experiencia total de leer el texto. O sea, no se podría completar la historia. No se podría, sencillamente. Como vemos, aquí hay una característica muy importante de la hibridación. Los dos elementos que se están hibridando, en este caso, son necesarios para el entendimiento de la obra. Sin la parte digital, obviamente no se puede saber de qué va el texto, ¿no? Entonces, que esto también es muy importante mencionarlo. En esta hibridación de formatos, lo que se está hibridando es específicamente eso, el formato. Es decir, el único género que se está trabajando en lo literario. En el caso de, volviendo al ejemplo de esta novela, tanto el formato físico, o sea, el libro que uno compra en las librerías, como el contenido dentro de los códigos QR son textos literarios. No tienen imágenes, no tienen música, no tienen videos, no tienen nada más. Esta es la diferencia, ¿no? Que aquí solamente lo que se está combinando es la parte del formato. Pero también tenemos una hibridación genérica o una hibridación de géneros, que aquí ya da igual si se hibrida el formato o no. Lo que interesa es que se esté hibridando el género. Puede asentarse, como acabo de mencionar, en cualquiera de los formatos físico, digital, o incluso combinado. O sea, ya una hibridación de formato como tal. Hay dos tipos de hibridación de géneros, la literaria icónica y la literaria musical. Vamos a darle un vistazo primero a la literaria icónica. Muy bien, la literaria icónica es aquella hibridación que combina el texto literario y el texto ilustrativo, o el texto icónico. Sin alguno de estos componentes, sencillamente el texto no se entiende. Vuelvo a enfatizar esto porque realmente es de suma importancia. El elemento ilustrativo, o más adelante, como vamos a ver, el elemento musical, o cualquier otro elemento, en una hibridación no está de adorno. Se necesita ese elemento para poder entender la globalidad del texto del cual se está hablando. En el caso de lo literario icónico, tenemos tres ejemplos bastante conocidos, que son la novela gráfica, el manga y el cómic. En el caso de la novela gráfica, aquí tenemos como ejemplo, Maus, de Art Spiegelman, publicada en 1991. Y en el caso de la novela gráfica, lo que sucede es que el componente imperante es el literario. Sin embargo, sin el componente ilustrativo, no se entiende la novela. Es decir, lo que ayuda aquí el componente ilustrativo es a explicar de mejor manera cada elemento de la narrativa literaria. Por otra parte, en el caso del manga y del cómic, con los ejemplos, y no solo con estos ejemplos, ¿verdad? Por supuesto, es como con cualquier manga y con cualquier cómic. Pero tenemos aquí como ejemplo, Uzumaki, del japonés Junji Ito, publicado en 1999, este texto. Y el caso del cómic Desist, del estadounidense Tom Taylor, publicado en el 2019. En el caso de estos dos subgéneros, el manga y el cómic, tenemos más bien lo contrario, que el elemento imperante va a ser la ilustración, la parte icónica. Y el elemento literario va a quedarse reducido únicamente a acotaciones y, por supuesto, que a los diálogos. Pero, claro, si le quitamos el componente literario, ¿qué es lo que va a suceder? Que no vamos a entender la obra. Es decir, con pura imagen no vamos a entender de qué va la historia, ¿no? Porque se necesitan esos diálogos. Entonces, aunque sea un componente que esté en menor medida, se necesita para poder decodificar el texto, hacer una lectura completa. Ahora bien, pasamos al otro tipo de hibridación de género, que es el literario musical. Es una hibridación bastante rara que se dé realmente. Tengo aquí como ejemplo Ojos Verdes, Negra Sombra, una novela del español, Javier Quevedo Puchal, publicada en el 2018 por la editorial Dilatando Mentes. Y, bueno, en esta novela, al puro inicio, antes del prólogo, de hecho, nos presentan dos códigos QR, los cuales se deben escanear para acceder a una playlist con un montón de coplas, coplas españolas, que no solamente nos va a ayudar a ambientar la novela como tal, conforme la vamos escuchando, sino que cada canción va a concordar con ciertos personajes para desarrollar más su aparato psicológico, ¿no? Su perfil psicológico, y también para enfatizar ciertos sucesos dentro de la novela. Entonces, si bien alguien podría decir, yo me puedo perfectamente leer la novela sin estar escuchando la playlist, pues es cierto, pero no va a tener un análisis global del texto, ya que cuando se van mencionando las canciones, sencillamente se va a quedar como en eso un mencionar. Entonces, se necesita esta parte musical para poder entender el perfil psicológico del personaje, ¿no? Y también los mismos capítulos que van con un cierto ritmo, ¿no? Por ejemplo. Existen otros casos de hibridación que se salen un poco, ya sea porque combinan más elementos o crean nuevos géneros, ¿no? Y estos son la blog novela, el libro juego y el libro web, que no se debe confundir con libro digital. Y una vez hago aquí la aclaración. El libro web es un libro hecho página web. O sea, una página web que funge como libro, para decirlo de otra manera. El libro digital es el que nosotros descargamos en PDF, en IPAP, o cualquier otro formato. No hay gran interacción más que, literal, el índice, ¿no? Mientras que en el libro web ya es una página web como tal. Si bien hay libros web que tienen su versión libro digital, como es el caso de Humane Atomo, que permite descargarlo en PDF, por ejemplo, ya ahí se estaría desvirtuando del resto de elementos que tiene, ¿no? Que más adelante vamos a tratar. Vamos a echarle un ojo primero a la blog novela. Escandel Montiel menciona la siguiente definición de blog novela. Dice, la blog novela es una nueva encarnación de la novela autodiegética, aunque admite variación de voces narrativas, publicada por entregas, con un carácter idealmente regular, de construcción dilatada en el tiempo. Bueno, aquí ya tenemos varias características. La primera es un carácter por entregas, es decir, como realmente es un blog, ¿no? Que se puede publicar cada día, cada semana, cada mes. Recuerdo un poco la dinámica que se daba en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? De publicar ciertas novelas en revistas o en periódicos cada cierto tiempo, por ejemplo, cada mes. Pero a este carácter se le añade el componente autodiegético o más bien autoficcionalización. La blog novela tiene como principal característica que trata de hacerse pasar por un texto real. Es decir, como que si alguien estuviera realmente redactando todas estas historias y le estuvieran realmente pasando, como si fuera una especie de diario digital. Pero claramente es falso, es decir, es un elemento de autoficcionalización. Aquí tenemos un ejemplo que es weblog de una mujer gorda, de Hernán Cachari, un argentino que empezó a publicarlo desde el 2003. Después de varios años, o sea, al inicio de la historia, ¿verdad? Fingiendo ser una mujer de apellido Bertini, que tenía 50 años, en la cual narraba un montón de historias surreales. Pero después de unos años decidió revelar su verdadera identidad. Y los lectores se quedaron como, ok, ¿qué está pasando, no? Y este carácter es el principal de la blog novela. Y de hecho, de eso es lo que se trata un blog. Ya el género como tal lo trata de emular a la perfección. Un blog donde alguien cuenta sus cuestiones cotidianas, ¿no? Sin embargo, obviamente es un personaje ficticio. En muchos casos es una autoficcionalización, como mencioné. Es decir, el mismo autor se hace un personaje. O en este caso, una ficcionalización, que se inventa un personaje ficticio y se hace pasar por real. Tenemos ahora el caso del librojuego, que es un caso bastante interesante. Voy a hacer una acotación antes de continuar acá. Con la blog novela, claramente, solo existen en formato digital, ¿no? Sí, porque el blog es algo meramente digital, ¿no? En el caso del librojuego, pasa lo opuesto, más bien. Es decir, aunque se pueden encontrar algunos en formato digital, lo más común es encontrarlo en formato físico. Tal vez con un aditamento digital, pero eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Voy a leer una definición del librojuego que dan Erraez y Martín. Aquí dice, el librojuego es aquel que hace partícipe al lector de la propia historia a partir de la interacción, mediante la búsqueda de diferentes elementos, pasando las páginas y realizando aquello que nos aconseja el propio libro para continuar la historia. Como vemos, es un texto mucho más interactivo. La blog novela era más de observar. Yo leo lo que me están contando. Aquí ocurre, sí, un elemento de autoficcionalización, pero desde el lado del lector, con la ayuda del escritor. Por eso es que la mayoría de estos textos están escritos en segunda persona, o sea, con un tú, usted o vos, para poder sumergir al lector en su rol de protagonista. El lector es el que tiene que escoger cómo va a ser ese protagonista. Por ejemplo, en los librojuegos que van más por el género de la fantasía, le preguntan al lector cuál es su raza, si alguien, un elfo, un ser humano, algún gnomo, etcétera, ¿no? Y cuál es su tribu, si mago, soldado, chamán, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y dependiendo de las características que escoja, va a tener unos u otras habilidades, más velocidad, más ataque, etcétera, ¿no? Y va a poder desarrollar mejor unas misiones u otras dentro del librojuego. Como vemos aquí, el librojuego sí se remonta desde el siglo XX, emulando primero, o tratando de combinar primero, los elementos lúdicos que ya per se trae la literatura, ampliándolos con la parte de juegos, de mesa, juegos de este tipo, ¿no? Y más actualmente, ya más de nuestra época, emulando incluso a los videojuegos, emulando este formato, ¿no? Sin ser precisamente virtual, porque sigue siendo físico. De hecho, se utiliza mucho papel y lápiz, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen de arriba, está Malditos, es una novela de Santiago Eximeno, un español. El libro trae un código para descargar este PDF, ¿verdad? Que es como una hoja que el lector va a tener que imprimir para ir anotando todos los cambios que va teniendo su protagonista a lo largo de la historia. Específicamente esta novela trata sobre un objeto maldito, entonces hay que averiguar todo lo que sucede alrededor de este objeto maldito y cómo el personaje va cambiando en torno a este, por ejemplo. Y, bueno, por mera mención, El Refugio de Raihoop es una editorial española que es de las que está en más auge ahora en cuanto al tema del librojuego. Han traducido muchos librojuegos, especialmente de habla inglesa, pero también de otros idiomas, y también han editado muchos de lengua española. Entonces, por si a alguien le interesa, pueden visitar la página de ellos. Y, bueno, ahora pasamos al libro web. Libro web, que como les expliqué anteriormente, no se debe confundir con libro digital. El libro digital, repaso rápido, es aquel que está en PDF, EPUB, o cualquiera de estos formatos, se descarga y no hay mayor interacción. En cambio, el libro web es el que per se es una página web que emula ser un libro, o un libro que tiene el formato de una página web. Por eso la plataforma es completamente digital. Por supuesto, como acabo de mencionar, tiene toda la interfaz de una página web, no solo hipervínculos, sino otros acompañamientos. En el caso, para ejemplificar, el libro web tenemos al texto que le da nombre a la ponencia, que es Humane Atomo, de Niña Nadie, publicado este año 2022 por la revista Zompantle. El texto tiene tres géneros que hibrida, el literario, por supuesto, el musical y el icónico, o la parte de las ilustraciones. En el caso literario, bueno, Humane Atomo es un poemario, entonces cada uno de los poemas representa este componente literario y cada uno va a estar acompañado por una canción y por una ilustración que le da ya un significado global. Cuando se compusieron las canciones, se compusieron una para cada poema, es decir, es una específica para cada poema, no es una cuestión de mera ambientación y ya, sino es lo que cada poema insufló en Eric, que fue el que se encargó de crear las canciones, y para resaltar así cierta musicalidad que ya traía el poemario, por ejemplo, y también ciertas emociones. Entonces, por eso es importante, cuando se esté consumiendo esta obra, leer los poemas, escuchando las canciones y viendo las ilustraciones, porque es un componente general. Esto es bastante importante. Es como cuando, me imagino que tal vez estarán familiarizados, pero cuando uno le toca analizar teatro, uno no solo analiza el libreto, uno necesita verla puesta en escena, porque eso es una cuestión también algo hibridada. En este caso sucede algo similar, solo que con otros géneros. La parte literaria, la parte musical y la parte icónica. Y bueno, aquí hay algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos. Ahora en el espacio de comentarios y preguntas, estamos encantados, mi compañero y yo, de escucharlos, por si tienen alguna duda o algo por el estilo que mencionar. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a Ariel y a Xayacatl de Zompantle Revista por esta ponencia. Y recuerden que cualquier duda o comentario la pueden poner en el chat para que yo pueda leérselo a los ponentes. Aquí Antonio comenta. Me parece fascinante la existencia de este tipo de productos híbridos. He visto algunos de este tipo en redes sociales que mezclan animación y cómic para contar historias. Son una especie de red cómic o red de animación. Siento que esto ayuda a flexibilizar mucho la narrativa. Hugo pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la hibridación de productos y los objetos transmedia? Bueno, es que la hibridación como tal es fusionar dos cosas para que se hagan una. Es decir, nosotros que lo estamos viendo muy... Así como esta es la parte literaria y esta es la parte musical y esta es la parte no sé qué. Pero es solo un... Es un componente, ¿ya? Es como lo que estaba mencionando ahora de las obras de teatro. Nosotros, a la hora de analizarlo, decimos, ok, este es el libreto y esta es la puesta en escena. Pero todo es junto. Todo es un solo producto. Ya, entonces, es... La hibridación es esto, ¿no? Es un solo producto. Obviamente, a la hora de analizarlo, sí es necesario descomponerlo. Pero, de lo contrario, es un solo producto. Ok. Rosa Cartagena pregunta... Bueno, primero indica... Muy interesante su ponencia. ¿Los materiales que mencionaron se pueden conseguir fácilmente? ¿La hibridación los vuelve más caros de realizarlos y distribuirlos? Ok. Bueno, con los materiales, me gustaría saber si se refiere como a la bibliografía que utilizamos o a los, digamos, como los ejemplos o algo así. Entonces, hay que, por favor, me lo escriba en los comentarios mientras respondo a la segunda. A los ejemplos. Ok, perfecto. Ay, bueno. Es que yo creo que el más fácil de conseguir es humanéatomo, realmente. Porque el de dilatando mentes, bueno, se puede conseguir desde la página dilatandomentes editorial.com, pero igual es a través de pedido, como pedir por Amazon, ¿no? Entonces, va a tardar más, dependiendo también si envían a México o a otros países, también se tiene que ver eso. Entonces, los ejemplos como tal sí serían tal vez más difíciles de conseguir. En el caso del detective QR, también es difícil de conseguir porque es de aquí, de Costa Rica y es una editorial como muy pequeñita. Entonces, también sería como difícil, pero humanéatomo sí lo pueden conseguir en la página de Zompantle. Lo pueden, bueno, pueden descargar el libro digital o ver ahí la página web y es completamente gratuito. ¿Verdad? Y bueno, ahora la parte de la hibridación los vuelve más caros de realizarlos y distribuirlos. De realizarlos, sí, pero hay proyectos como en el caso de humanéatomo que son gratuitos, ¿no? Entonces, la distribución como es digital, eso facilita mucho, facilita mucho más que llegue a más público. Pero sí. Ok. Y Marco pregunta, ¿qué potencial consideran que podrían tener este tipo de obras híbridas en el campo de la educación? Bueno, yo he hablado mucho, no sé si AXA quiere mencionar algo. Adelante, es que yo pienso que es un poco complicado porque corre el riesgo de tienen que tienen que ser conceptos muy específicos para aplicarlos dentro de un proceso educativo porque de otra manera corre el riesgo justamente como son demasiados elementos, demasiados este cuestiones que se involucran. Volvamos al ejemplo de un maniátomo, son demasiados elementos, está la cuestión de la ilustración, la cuestión de la música, la cuestión literaria, tal cual. Para consumo dentro de una cuestión educativa es, tiene que estar muy específica. No es tan sencillo, debe ser, si es posible, seguramente si es posible, si se hace bien y se hace con esquemas muy específicos para guiar las secuencias de aprendizaje. Pero no sería solamente eso, o sea, no sería un objeto de, ¿cómo decirlo? O sea, su trasfondo va más allá de esta cuestión de la hibridación porque aparte tendría que incluir cuestiones de estrategias de aprendizaje y desarrollo de conceptos a partir de lo que posteriormente se va revelando a partir de la hibridación de los géneros, eso creería yo. Y, pues, ¿de qué es posible? Es posible, pero creo que es bastante más complicado que, por ejemplo, el trabajo que se hizo con HumanEatom, que no deja de ser complicado, pero sí, sigue siendo una tarea más complicada todavía. Ok, Antonio comenta, también pienso que a futuro el campo de la realidad virtual podría incorporarse a este tipo de productos híbridos. De momento, la realidad virtual es un campo aún en crecimiento, pero si llega a materializarse podría ser una herramienta muy inmersiva en el desarrollo de narrativas híbridas. ¿Qué opinan de esta posibilidad? Bueno, yo la siento muy, muy factible y sería una muy buena experiencia porque ya sería, por ejemplo, se me ocurre en el caso del librojuego, ¿no? Ya crear el propio personaje y estar siendo ese personaje, ya no solo desde un punto de vista narrativo, sino ya como la realidad virtual con los videojuegos que uno ya consume, la diferencia es que uno crearía el personaje desde cero, seguiría ciertas pautas, ¿no? Sería bastante genial, la verdad, ojalá que llegara a suceder. Ahí nada más creo que uno de los principales problemáticas sería la cuestión de la programación porque habría que programar todas las posibilidades de interacción que habría dentro del mundo virtual y eso es una cosa justamente como lo que mencionó Ariel sobre los videojuegos, en los videojuegos todo lo que está ocurriendo está delimitado por una cuestión de programación y no puede salirse de esa programación. Entonces la cuestión de la realidad virtual da cierta posibilidad pero también hasta el momento hasta ahorita sigue teniendo ciertas limitantes dentro de la misma programación que generan los espacios virtuales. En el futuro tal vez no. Y finalmente Hugo pregunta ¿cuáles son los retos a los que se enfrentaron al desarrollar un producto como Humane Átomo y cuál fue la mayor satisfacción? Bueno voy a empezar por el final la mayor satisfacción y pues fue ver por supuesto que todo encajaba perfectamente la ilustración con los poemas la música que la página web como tal funciona muy muy bien o sea perfectamente bien esa fue la mayor satisfacción y por qué porque y pues sí fue un poquito difícil ¿verdad? por decirlo así por ejemplo en el caso de la música a mi colega Eric le trataba de llegar por ejemplo con algunos poemas le era muy fácil crear canciones de cero pero había otros que sí tenía tal vez que tomarse más tiempo o que tal vez no le llegaban a convencer ciertas versiones que él mismo hacía entonces las tenía que modificar en mi caso yo trabajé más en la parte de corrección yo la disfruto muchísimo entonces mi reto fue más que nada como tal vez convencer al a Luis al autor de aceptar tal vez ciertos cambios tal vez de títulos y cuestiones así de hacer que que Luis explotara más todo este componente rítmico que ya per se tenían los poemas por ejemplo pero sí claro la satisfacción al final fue fue bastante grande bien pues Ariel de parte del laboratorio Ola Multimedia le reiteramos nuestro agradecimiento por participar en esta semana de la cultura digital muchas gracias por el espacio más bien gracias gracias por habernos invitado muchas gracias gracias